Hola mi gente, les habla Francis Olivero, los invito a que pasen una noche genial y espectacular en Boston de noche con David Suazo y Cassandra. Y cuando se trata de una sabrosura, el jangueo musical te espera. ¡Saltar, dos, para el bailador! Me dices que te marches y mi mundo se derrumba.